Agentes de la DINAPEN capturaron a una mujer de 20 años acusada presuntamente de difundir videos sexuales de su hermano de 6 años. En el allanamiento al domicilio donde vivía con el infante se decomisaron aparatos tecnológicos y videos que habría subido a redes sociales. Respondiendo a una denuncia anónima y al tratarse de un infante, agentes de la DINAPEN investigaron el caso de forma silenciosa en busca de llegar a la cruda y dura realidad. De la mano con fiscalía recopilaron pruebas del supuesto abuso sexual del que era víctima a un niño de apenas 6 años de edad. Nos hacen llegar videos de que esta señorita ha sabido ocuparle a su hermano de aproximadamente 6 años de edad para realizar diferentes actos sexuales. Lo terrible del caso es que según las investigaciones y la denuncia anónima, el aparente abuso sexual se perpetró en casa a la sospechosa del hecho, la hermana del pequeño, una joven de 20 años de edad, que aprovechaba que la madre salía a trabajar para supuestamente incentivar al pequeño a que toque sus partes íntimas. Lo que se puede observar es que lo utiliza el menor para masturbarse la señorita. Los agentes de la DINAPEN allanaron la casa donde se habrían producido los aparentes abusos sexuales según las investigaciones. Al menos 6 videos con contenido sexual fueron subidos a las redes. Estos videos la señorita la ha subido a las diferentes redes como es Facebook, como es Instagram y se han hecho públicos. En el allanamiento incautaron dos celulares, una computadora. La sospechosa de abuso sexual a su propio hermano fue opuesta a órdenes de las autoridades judiciales para que determinen en qué aparente delito incurrió. Dentro de la investigación se determinarán las causas, el porqué o las razones por las cuales la señorita realizaba esa actividad con su hermano. Resulta irónico que la encargada entre comillas de cuidar y proteger al pequeño aparentemente abusó de su inocencia para satisfacer sus curiosidades prohibidas. En Quito informó Iván Casamen.